Atención, ya lo informamos hace ya 10 días, pero la UCO prepara dos nuevos informes decisivos en el caso Coldo con materia sensible para Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Adaljo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos, Daniel Plató. Ha habido un primer informe de la UCO, capado por Golaños, 43 folios, porque decían que afectaba la seguridad de la nación. Estos dos informes pueden ser ya la puntilla a Pedro Sánchez. Es que además son tantas las evidencias que están extrayendo los investigadores que no da tiempo ni siquiera hacer los informes. Y le tengo que decir que están aportando directamente las pruebas, digamos, en crudo. Y ya somos nosotros los que estamos rebuscando allí entre esas pruebas, ¿no? Incluso hicieron una extracción forense de ese primer famoso pendrive de Ministerio de Fomento. Y, bueno, no han sido capaces todavía de extraer nada de ahí. Nosotros estamos ya con esas herramientas forenses extrayendo todas esas pruebas. Y efectivamente, esta mañana, María Jesús Montero negaba cualquier implicación de Pedro Sánchez. Decía que era un fake, que el número uno no podía ser él. Que esto todavía siguen con esa maniobra, negándolo todo, como si esto no ocurriera. Y ciertamente, don Jesús y amigos, yo me he leído el auto del magistrado Ismael Moreno y es absolutamente impecable en su desarrollo, en cómo relata absolutamente cómo ha sido esta trama y que evidentemente en el apartado específico que se refiere precisamente al dinero de ese rescate de Air Europa, en el punto dos específicamente de ese auto, la página 11 de esos 33 folios que tiene ese auto, pues habla a las claras sin citarlo expresamente, pero se refiere al número uno como Pedro Sánchez, ¿no? Porque habla específicamente y de manera muy profusa sobre todas estas circunstancias por las cuales impele al Tribunal Supremo a imputar al exministro Ábalos con toda esta ingente cantidad de pruebas. Es realmente abrumador el relato que hace el magistrado Moreno sobre la imputación de Ábalos y todo su entorno, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Imaginemos, estamos hablando de que en esos pendrive están las conversaciones de Ábalos y Sánchez que pueden ser brutales, eso es pura dinamita. Además, está hablando también de los teléfonos del señor Aldama, que al parecer pasaba por Moncloa como Pedro por su casa. Lo que ya está claro, lo que tiene el juez claro, es que hay una relación entre Aldama y Sánchez que es básica para poder acusar a Sánchez de tráfico de influencias por el rescate de Europa, ¿no? En este auto hace un relato tan extenso y tan pormenorizado no solamente implicando aquí, digamos, más bien de manera no tan explícita sino más bien implícitamente, no solamente al número uno sino también Hacienda porque realmente este auto es demoledor en lo que tiene que ver con el entramado que crearon Aldama y Couto para esconder el dinero. Hay incluso unas sociedades en Brasil, o sea, lo pormenoriza con todo detalle el magistrado Moreno. Así que esto supuestamente, en realidad, si vamos a profundizar aquí debería realmente caer absolutamente todo el gobierno porque hay una dejación de funciones sobre todo el Ministerio de Hacienda que todavía no ha hecho ni una sola auditoría ni una sola inspección, ni a Coldo, ni a Ábalos, ni a Hidalgo, ni a Aldama, a nadie de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema que entonces Hacienda esté persiguiendo día sí y día también a los ciudadanos por unos tiques de gasolina o por una cuestión mínima de poder haber declarado o desgrabado determinados gastos y, sin embargo, esta millonada permanezca oculto a los ojos de María Jesús Montero y también del propio Pedro Sánchez? Porque siempre hablamos de lo mismo, don Jesús. Aquí realmente siempre los cabezas de todas las tramas dicen que ellos no tienen constancia, que ellos no se enteran. Y siempre venimos a decir que por acción o por omisión estos responsables políticos no pueden ver pasar toda esta corrupción sin haberse enterado porque o son idiotas, que no lo es, Pedro Sánchez, muy listo, o realmente no sirve para el cargo al que está ostentando. Y esta segunda teoría es la que ya me inclino más, ¿no? Le quiero, ya que ha hablado de la señora Montero, le quiero poner un vídeo que habla de la pareja de Ayuso. Va a que me lo comente. Escúchalo. Dicho es mucho más grave. Yo creo que lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid está intentando dar a entender es que justamente cuando los tribunales se pronuncian sobre cuestiones que a su criterio no le gustan, indirectamente no solo las descalifica, sino que hace adjetivos del tipo que usted acaba de comentar, es tremendamente grave que la presidenta de una Comunidad de Madrid hable en esos términos de las actuaciones de la justicia o de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es evidente que los hechos que vamos conociendo, porque lo publican los medios de comunicación, son hechos muy graves, en los que se pone de manifiesto un modus operandi, una manera de entender la vida, una manera de entender los negocios, una manera de entender la empresa, que su pareja vive y que, por tanto, iremos conociendo a lo largo de todos los periodos de las investigaciones que los juzgados están desarrollando, cuáles son las pruebas que practican y cuáles son las cuestiones que van a dar fruto a lo que posiblemente, posteriormente, pues tenga que ser un juicio por unos hechos muy graves a los que se les acusa a la pareja de la señora Díaz Ayuso. Algunos ya lo ha confesado y otros, como vieron ustedes, en el día de ayer, se ampliaban información justamente para atender a otro tipo de delito, después de la denuncia presentada por el Partido Socialista y por Más Madrid. ¿Pero va a salir alguna información que usted conoce ya? No, en absoluto. Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, evidentemente, y que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi, de la forma de entender los negocios de una persona que, como han visto ustedes, a lo largo de este tiempo se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intentó defraudar a la hacienda pública según los delitos que se habían confesado y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones como corrupción en el ámbito de los negocios. Son modus operandi. Esto es increíble. Le decía hoy Federico Jiménez Santos, la llamaba la bruja Lola, que te pone dos velas negras. Y es verdad, pero con perdón por la bruja Lola, pero es que esto es surrealista. Dice, este señor durante la pandemia vendió mascarillas, vendió mascarillas de forma legal, no como tus compañeros de partido, que crearon una trama criminal para venderlas 50 veces más caras de las que lo tenían que comprar. Exactamente. Señor Alaujo, usted que es experto en hacer peritajes informáticos y el tema de la protección de datos, esta señora ayer afirmó que iban a salir pruebas muy contundentes contra el novio de Ayuso. Y, bueno, las pruebas muy contundentes han sido que si el hilo lental, que si un reloj, tonterías de esas. Pero esta señora está revelando datos que tiene ella de la agencia tributaria y, lógicamente, esos datos de la agencia tributaria los está utilizando para lanzar porquería al adversario. Claro, lo está utilizando como arma política, está instrumentalizando esos datos. Esto realmente es gravísimo, don Jesús. Y no entiendo cómo esta señora no recapacita porque ya en marzo una severa advertencia del abogado de la pareja de Ayuso decía que iba a interponer una querella por esas revelaciones que hizo el mes de marzo y es que sigue en las mismas. Ella está en esa borrachera de poder con todos los datos de todos los españoles, sabiendo todo lo que ganamos, a quién facturamos, toda esa información privilegiada. Y esta señora, en esa borrachera de poder, no mide ni siquiera sus palabras, que, por cierto, lo dice bastante torpe, ¿no?, esta señora, porque esta mañana, precisamente, a Isabel Díaz Ayuso, contemporáneamente con estas declaraciones, se refería de manera muy dura a la ministra de Hacienda, María Jesús Mentero, precisamente reprochándole esta instrumentalización de estos datos personales, especialmente sensibles, que ya no solamente la Agencia Federal de Protección de Datos tiene reiteradamente declarado, sino también el Parlamento Europeo, con respecto al deber de custodia y de secreto que se debe mantener las administraciones públicas con respecto a datos especialmente sensibles como son los datos fiscales. Tengo que decirle que el viernes pasado yo estuve en Sevilla en una charla y muchos compañeros de esta señora se han acercado y me han informado de algunos detalles bastante escabrosos de esta señora, que además está ministra de Economía, no sabemos cómo, porque esta señora es médica, es licenciada en Medicina, sus compañeros no saben cómo ha sido licenciada, cómo ha obtenido la licenciatura, porque la Universidad de Sevilla nada más que se dedicaba a montar huelgas, y luego cuando estuve en el Hospital Virgen de Rocío me dicen que también estaba dos por tres montando follones ahí, también de huelgas y demás, por tanto, sus compañeros no saben ni cómo ha obtenido la licenciatura, ni cómo puede haber sido médica, porque no la han visto atender a ni un solo paciente, y esta señora sin ningún tipo de conocimiento de economía y bastante poca cultura, porque hay que ver las escenas que protagonizó ayer en el Congreso de manera totalmente grosera, ordinaria, llevándose la mano en la boca, haciendo gestos completamente groseros, pues no entendemos cómo esta señora pueda ser ministra de Economía con lo mal preparada que está, que no tiene nada que ver con el acento andaluz que tiene, sino porque realmente es una persona muy mal preparada y que no debería ostentar el título de ministra de Economía cuando no sería capaz ni de llevar la caja a un supermercado. Don Gabriel Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.